bienvenidos sean todos a de plástico no somos soy raquel furnier el día de hoy vamos a estar hablando sobre el patrón de madrid san isidro labrador estaremos visitando su ermita contando un poco de su historia de su esposa maría de la cabeza y también de los que se dicen haber sido sus milagros acompáñennos san isidro labrador san isidro labrador quita el agua y pon el sol me imagino que muchas veces habrás escuchado esto y es que san isidro de quien estaremos hablando el día de hoy ha sido siempre un santo vinculado a la agricultura y la ganadería a quien tradicionalmente se le piden buenas cosechas y buen clima en el cuarto centenario de la canonización de san isidro los madrileños celebraron su patrón hasta el 15 de mayo del 2023 se dice incluso que felipe segundo rey de españa siendo ferviente coleccionista de reliquias de santos mandó a dos de sus sirvientes a que le trajeran reliquias del cuerpo incorrupto de san isidro así que un herrero le sacó una muela y otra sirviente le cortó el dedo gordo del pie san isidro y santa maría de la cabeza san isidro nació en madrid alrededor de los años 1070 o 1082 sus padres eran pobres pero muy devotos siendo ambos cristianos mos árabes se enamora y se casa con maría toribia también canonizada y conocida con el nombre de santa maría de la cabeza y se dice que tuvieron un hijo y le llamaron y llan también se dice que san isidro era un hombre humilde y de gran corazón madrid san isidro y santa maría toribia se radican en madrid y como no tenían tierras que trabajar san isidro comienza a hacerlo para juan de vargas un terrateniente de la zona sus tierras comprendían las riberas del manzanares donde actualmente se encuentra la ermita de san isidro al igual que terrenos aledaños los milagros se dice que san isidro en la mañana antes de ir a trabajar solía asistir a misa en una de las iglesias de madrid un día sus compañeros se quejaron ante su jefe diciendo que san isidro siempre llegaba tarde al trabajo y tras una investigación se encontró a san isidro en oración mientras un ángel haraba por él son muchos los milagros que se le atribuyen entre ellos se cuenta que la esposa de san isidro siempre tenía una olla de estofado en la chimenea de su hogar porque san isidro a menudo traía a casa a cualquiera que tuviera hambre un día trajo a la casa más personas de lo habitual y después de servir a muchos de ellos maría le dijo que no quedaba más estofado en la olla él insistió en que ella revisara y lo hizo encontrándose que había más estofado y que era suficiente para servirlos a todos san isidro no solamente era labrador sino también posero y precisamente se dice que uno de sus milagros fue hacer brotar agua de la tierra árida un día muy caluroso juan de vargas para quien san isidro trabajaba le pidió agua él al ver que se le había acabado dio un golpe en el suelo con su apero de labranza y en ese instante comenzó a brotar agua dicen que cuando el santo clavó su herramienta de trabajo dijo cuando dios quería aquí agua había algunos se hacen la siguiente conjetura acaso san isidro sabía que ahí brotaba agua subterránea de vez en cuando es posible que se fijase en algunas evidencias que le hicieran suponer que había agua en el subsuelo tenía san isidro conocimientos geológicos siglos después se construyó la ermita pegada a esa fuente y si te estabas preguntando si todavía existe la respuesta es sí sigue brotando agua de ella y puedes ir a visitarla cuando te encuentres en madrid fallecimiento san isidro fallece entre los 35 y 45 años se dice que falleció en 1130 aunque la tradición cristiana dice que falleció en 1172 era de una estatura de entre 167 y 186 metros sus rasgos eran afrodescendientes caucásicos y asiáticos y falleció posiblemente por una complicación de una infección dental se determinó que tenía varios abscesos estos fueron los resultados obtenidos después de un estudio antropológico y forense de sus restos de san isidro también se dice que el 2 de abril de 1212 después de que las lluvias torrenciales hubieran exhumado cadáveres de los cementerios de madrid su cuerpo fue descubierto en un aparente estado de incorruptibilidad y así comienza esta leyenda de santidad entre los vecinos de madrid san isidro labrador es beatificado en el año 1619 y canonizado el 12 de marzo de 1622 la ermita de san isidro y ahora les mostraremos la visita que hicimos a la ermita de san isidro en madrid esta ermita está situada en los llamados campos caravanchel unas tierras que pertenecieron a juan de vargas patrón que contrataba a san isidro como posero y labrador junto al manantial que el santo había hecho brotar milagrosamente para dar de beber a su amo y que la tradición popular atribuye propiedades curativas este es el retablo de la ermita donde aparece san isidro a un lado y maría de la cabeza del otro encontrándose en el centro un relieve representando el milagro del que hablamos anteriormente cuando al clavar una de sus herramientas de trabajo comienza a brotar agua notarán también que la mayoría de los arreglos florales están hechos con espigas de trigo aquí podemos observar un tapiz cedido de la serie historia de alejandro magno celebración los madrileños celebran a san isidro cada 15 de mayo ese día se preparan verbenas romerías atracciones y espectáculos que definen las tradiciones de esta ciudad aquí porque santa maría de la cabeza Y si te preguntas por qué a Santa María de la Cabeza o María Toribia, la esposa de San Isidro, se le llama así, es porque un tiempo después de su muerte su cráneo fue colocado en un relicario en una ermita de la Virgen. La Fuente Al terminar tu recorrido por la ermita de San Isidro podrás visitar los jardines y obtener agua de la Fuente de San Isidro. Porque en el año 2021 el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, inauguró la apertura al público todo el año de este suministro de agua, en vez de solo poderla recoger como era costumbre durante la festividad del Patrón de Madrid. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden tanto hacer en la caja de comentarios o pueden seguir la información que corre en el banner bajo sus pantallas en este momento. Me queda por el momento despedirme hasta una próxima oportunidad recordándoles siempre que de plástico no somos.